Y bueno, espero que en este tiempo el Señor pueda ministrar nuestros corazones. Porque hermanos, estaba orando, no quisiera que nos fuésemos sencillamente con el conocimiento de una serie de doctrinas. Lo que me gustaría que pasase es que fuésemos atraídos por Dios, que pudiéramos ver su gloria, que Dios diese un tirón de nuestros corazones, que nos cautive, que nos enamore. Eso es lo que deseamos que pase en esta conferencia. Ayer estuvimos, el pastor Moisés nos estuvo presentando la triste condición del ser humano. Él no nos dio un discurso motivacional, lo que hizo fue apalearnos directamente. Directamente, apaleó nuestra autoestima, nos llevó a decir, ¡ay del hombre, ay de mí! Pero de esa manera, de esa manera, nos colocó en el único lugar desde el que podemos ver la gloria de Dios. Y eso es lo que queremos ver en esta tarde, la gloria de Dios. En primer lugar, queremos ver la gloria de Dios, la soberanía de Dios Padre en la elección. En segundo lugar, en la siguiente sesión, vamos a ver, pedimos al Señor que nos deje ver, la soberanía de Dios Hijo en la expiación particular. Ayer miramos al hombre, como digo, y como nos dice Pablo, vimos que éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, viviendo en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero Dios lo cambia todo, hermano. Y desde este momento, lo que vamos a hacer es empezar a desplegar las buenas noticias del Evangelio. Buenas noticias que traen luz y que traen vida en medio de este desierto de nuestro pecado y nuestra condenación. Miramos al hombre y desesperamos, pero miramos a Dios y cobramos ánimo, porque como digo, Dios lo cambia todo. Quiero invitaros a leer la palabra del Señor en el capítulo 13 del libro de Hechos, Hechos capítulo 13, versículos del 44 al 48, creo que tendremos el texto en pantalla. Pero antes de leer, permitidme hacer una oración. Señor, estamos en tu presencia, estamos delante de tu palabra. Tú has dicho, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni se alabe el rico en su riqueza. Sino alábese en esto, el que se hubiere de alabar, en conocerme a mí, en entenderme a mí. Señor, y eso es lo que te pedimos, que al abrir tu palabra, tú por tu espíritu, alumbres nuestros ojos. Señor, tú despliegues, Dios mío, la gloria de tu nombre delante de nosotros y nos atraiga. Atráenos, Señor, y correremos en pos de ti. Muéstranos tu gloria, saca músculo para que veamos tu potencia, tu poder, tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 13, versículos 44 al 48, dice la palabra del Señor. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Y aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y ahora atentos. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y esta es la frase que quiero subrayar. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Así que Pablo y Bernabé, movidos por el Espíritu Santo, llegan a Antioquía de Pisidia, anuncian el Evangelio en la sinagoga del lugar. Y aquel mensaje tuvo un impacto enorme en las gentes que lo escucharon. Judíos y prosélitos. La gente estaba tan deseosa, tan hambrienta de escuchar más de lo que tenían que decir los misioneros, que al sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad para escucharle. Pero los judíos, nos dice, se llenaron de envidia, se llenaron de celos y comenzaron a negar lo que ellos estaban diciendo, incluso a blasfemar el nombre del Señor. Y viendo Pablo y Bernabé, la actitud de esos judíos, decidieron apartarse de ellos y volverse a los gentiles. Y cuando los gentiles escucharon que también para ellos eran las buenas noticias del Evangelio, se regocijaron. ¿Y qué pasó? ¿Qué nos dice Lucas qué pasó? Creyeron. Creyeron. En algunos de ellos hubo una fe salvadora, una fe verdadera. Ahora, si estuviste atento ayer, si entendiste lo que Moisés nos estuvo diciendo, esta declaración, creyeron, es una declaración sorprendente. Porque en un sentido espiritual, los misioneros están entregando su mensaje en un valle de huesos secos. Están predicando a cadáveres. Y sin embargo nos dice, creyeron. Esos gentiles, según la palabra de Dios, eran esclavos voluntarios de sus propias pasiones. Prisioneros del diablo, el Dios de este siglo. Están bajo la condenación justa de Dios. Y son totalmente, una palabra que se repitió varias veces ayer, totalmente incapaces, totalmente impotentes de remediar su situación, de hacer algo por ellos mismos. Están muertos. No son enfermos. Son cadáveres. Y sin embargo, de manera milagrosa, sorpresivamente, creen en Cristo y son salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Reciben el perdón de pecados. Reciben herencia con los santificados. Dios los acoge como hijos y los hace herederos del cielo. Y así la multitud queda partida en dos. Por una parte los que creen. Por otra parte los que permanecen en incredulidad. Por una parte los salvos, por otra parte los perdidos. Una pregunta, hermanos. ¿Por qué fueron salvos algunos ese sábado en Antioquía de Pisidia? ¿Por qué? Piénsalo. La respuesta bíblica es porque creyeron. Creyeron la buena nueva del Evangelio. Creyeron en Cristo Jesús. Por eso fueron salvos. Está clarísimo. La salvación se ofrece con la única condición de creer en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué? Y será salvo. La salvación se ofrece con la condición de que uno ponga su fe en el Señor Jesucristo. Uno se arrepienta de su pecado y deposite su confianza en el Señor Jesucristo. Los que creen se salvan. Los que no creen se pierden. Hasta ahí vamos bien. Pero quiero plantearos una pregunta aún más fundamental. Vamos a ir un poco más hondo. Vamos a hacer una pregunta un poco más difícil. Una pregunta incómoda. ¿Cómo se explica que algunos creyeran y otros no? ¿Por qué se salvaron unos? Porque creyeron. Vale. Pero ¿cómo se explica que algunos creyeron y otros no creyeron? ¿Por qué algunos de manera voluntaria vinieron a Cristo en fe y arrepentimiento y otros permanecieron en incredulidad? ¿Por qué? ¿Por qué unos resistieron al Espíritu Santo y otros fueron conquistados por el Espíritu Santo? ¿Cuál fue el factor decisivo? ¿Qué es lo que finalmente marcó la diferencia entre estos dos grupos en Antioquía? ¿Será que algunos eran más buenos que otros? ¿Será que algunos estaban menos dañados por el pecado que los demás? ¿Será que algunos estaban más dispuestos o eran más sensibles o eran más sensatos? Mira que nuestro texto, date cuenta que en el texto no se nos dice que creyeron los buenos o que creyeron los listos o que creyeron los prudentes o que creyeron los valientes o que creyeron los sensibles ¿Qué nos dice el texto? ¿Que creyeron quiénes? Creyeron los que estaban ordenados para vida eterna No dice que al creer se ordenaron a sí mismos para vida eterna No dice que creyendo ellos se colocaron a sí mismos en la fila que va hacia el cielo No dice eso Ellos no se ordenaron para vida eterna Fueron ordenados para vida eterna Otro lo hizo Alguien los ordenó Alguien los lanzó a la gloria como una flecha Alguien los destinó al cielo Y todos los que estaban ordenados para vida eterna Y todos los que habían sido destinados al cielo Creyeron Ni uno más, ni uno menos Date cuenta El orden de los factores es importante aquí Primero Ordenación para vida Después Fe salvadora Primero Predestinación Después La fe La obediencia al evangelio Ese es el orden Hermanos míos Hermanos míos Acabamos de poner los dos pies En un terreno sagrado En el terreno sagrado De la absoluta soberanía La absoluta libertad de Dios En la salvación de los salvos Y en la condenación o reprobación De los incrédulos Es una de las doctrinas Más difíciles a veces De aceptar Por el corazón humano Esta es medicina fuerte Esta es medicina difícil de Tragar Pero es medicina que cura Es medicina verdadera En este terreno Tenemos que hacer como Moisés Descalzar nuestros pies Y adorar No entendemos todas las cosas Pero podemos adorar Al Dios Que nos dice Que así son las cosas Queremos conocer el corazón de Dios Y quiero decir de entrada una cosa Estamos hablando de esta doctrina Porque queremos conocer a Dios No porque queremos ser sabiondos Queremos conocer a Dios Queremos adorar a Dios Y El hecho de que nosotros Conozcamos esta doctrina No nos hace mejores cristianos Que otros que a lo mejor No piensan igual Yo he conocido cristianos Con una teología regular Pero Pero con una vida de piedad Digna de imitar Ahora Dios quiere que nosotros Conozcamos esta doctrina Porque conocerla Cura nuestra vida Sana nuestra vida Nos hace cristianos más fuertes Nos hace cristianos más gozosos Nos hace cristianos más útiles En la casa del Señor En la obra del Señor Pero cuidado Con pensar que madurez Es conocimiento De la doctrina Madurez incluye El conocimiento de la doctrina Pero conocer la doctrina No nos hace automáticamente maduros Que el Señor nos libre De ser arrogantes Bien Esto entre paréntesis Hay una declaración Que se repite a lo largo De toda la Biblia Y es lema De este Congreso La salvación Es del Señor La salvación Es del Señor Jonás 2.9 Dice La salvación Es del Señor Apocalipsis 7.10 Dice La salvación Pertenece a nuestro Dios Que está sentado en el trono Y al Cordero La Escritura enseña Que Dios Según su eterno propósito Antes de la fundación Del mundo De forma libre Y soberana Escogió en amor A algunas personas Concretas De entre el número De pecadores Para que en virtud De la obra de Cristo Y vinculadas Unidas a Cristo Llegaran a ser Recipientes De su gracia Y herederos De la salvación Lo repito Dios Según su eterno propósito Según su buen decreto Según su buen plan Antes de la fundación Del mundo De manera Libre Y soberana Sin presiones De ningún tipo Escogió en amor A algunas personas Concretas De entre el número De pecadores Para que en virtud De la obra de Cristo Y vinculadas Al Hijo de Dios Pudieran Llegar a ser Recipientes De su gracia Y herederos De todo Herederos De la salvación Hermanos Hay una multitud De pasajes En la escritura Donde la elección Soberana De Dios Luce con Absoluta claridad No podemos Detenernos En todo Pero quiero poner Solamente uno Delante de vuestros ojos Está en Efesios Capítulo 1 Versículo 3 al 6 Creo que lo tendremos También en pantalla Y dice Bendito sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo Con toda bendición Espiritual En los lugares Celestiales En Cristo Según nos escogió En Él En Cristo Antes de la fundación Del mundo Para que fuésemos Santos Y sin mancha Delante de Él En amor Habiéndonos Predestinado Para ser adoptados Hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro afecto De su voluntad Para alabanza De la gloria De su gracia Con la cual Nos hizo Aceptos En el amado Varias preguntas Con el texto Bueno Si podemos tener El texto Delante Aunque bueno No cabe todo En pantalla Pero ¿Quién elige? ¿Quién elige? Dios No elegimos nosotros En última instancia Dios El Dios y Padre De nuestro Señor Jesucristo ¿Cuándo? ¿Cuándo elige? Antes de la fundación Del mundo Antes de que Dios Dijese sea la luz ¿Cómo elige? ¿Sobre qué base Elige Dios? Dice la escritura Que Dios Nos escogió En Él Dios Nos escoge En Cristo Dios Nos escoge Por medio De Jesucristo Es decir En virtud De la obra De Cristo Y vinculados Al Hijo Es decir Viéndonos Representados Por el Hijo Dios Nos ve Como representados Por Cristo Y vinculados A Él Nos escoge Y nos ama ¿Y qué le impulsó A Dios A hacer Esta elección? ¿Qué le impulsó A Dios A escogernos? ¿Qué le movió? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuáles fueron Las razones? A En amor Dios Nos escogió Porque nos amó ¿Y por qué nos amó Dios? ¿Por qué? Dios nos amó Porque nos amó Ya está Él no vio Nada amable En nosotros Cuando Dios Nos escogió Él no nos Mira a nosotros Buscando virtudes Ni tampoco Buscando defectos Cuando Dios Nos escoge Él se mira A sí mismo Y encuentra En sí mismo Las razones Para escogernos Dios Nos escogió Porque nos amó Y nos amó Porque tuvo placer En amarnos Porque quiso amarnos Porque le probó Amarnos Nos amó Porque nos quiso amar Punto final Según El puro Afecto De su voluntad El puro Sin mezcla Fue una decisión Libre Independiente Soberana Sin mezcla Y con qué propósito Dios nos escogió En amor Para que fuésemos Adoptados Hijos suyos Para que fuésemos Santos Y sin mancha Delante de Él Para darnos La vida eterna Para sentarnos En el ágape Trinitario Para invitarnos A la fiesta divina Para darnos La experiencia De hijo Para hacernos Felices En Él Bendito sea El nombre Del Señor Y para que De esa manera Derramando Sobre nosotros Los torrentes De su misericordia Dios se mostrase Como el Dios Generoso Y el Dios Salvador Y nosotros Pudiéramos ser Delante de todo El universo Y delante De todos sus ángeles Para la alabanza De la gloria De su gracia Y que la ovación Cerrada de los ángeles Y de los hombres Sea por siempre Jamás Para Dios Así que aquel sábado En Antioquía De Pisidia Brotó la fe En el pecho De algunos Porque Dios Cuando aún no había Sábados Antes de la fundación Del mundo Los amó Amó a esa gente Las amó Y vinculándolas A Cristo Las lanzó A la gloria Las predestinó Para ser salvos Y Luca Nos dice Todos los que Estaban ordenados Para vida eterna Todos los que Habían sido Ordenados Para vida eterna Escucharon Las buenas noticias Y creyeron Así que Esta es la primera verdad Que quiero establecer En esta primera sesión Dios Elige Para salvación Dios Elige Para salvación Ahora Ningún cristiano Serio Ningún cristiano Que conozca la Biblia Niega eso Porque los términos Elección Predestinación Escogidos Están por todas partes Es imposible negar Que Dios Elige para salvación Por ejemplo Marcos 13 27 Entonces enviará Sus ángeles Y juntará Sus escogidos Lucas 18 ¿Acaso Dios No hará justicia A sus escogidos Que claman A él día y noche? Romanos 8 33 ¿Quién Acusará A los Escogidos De Dios? Primera de Pedro Capítulo 2 Versículo 9 Más vosotros Sois linaje Escogido Segunda de Timoteo Capítulo 2 Versículo 10 Por tanto Todo lo soporto Por amor A los Escogidos Romanos 11 5 Así también Aún en este tiempo Ha quedado un remanente Escogido Por gracia Así que ya vemos Ya vemos Estos términos Están por todas partes Todos los cristianos Creen Que hay Una elección divina Dios escoge Dios elige Pero lo que muchos No pueden soportar Lo que incluso Enfurece Algunos Es que Ese amor Selectivo De Dios Sea lo que En última instancia Marque la diferencia Entre los que se salvan Y los que se pierden Eso es lo que Algunos No soportan Lo que muchos Piensan Es esto Algunos dicen Si Dios escoge Eso está claro Es evidente Pero Dios Pero Dios escoge A aquellos Que Él sabe Que en un futuro Creerán En Cristo Lo que Lo que Dios Dice Esto es lo que dicen Algunos Esto no es lo que yo digo Lo que dicen Algunos Es que Dios Como conoce el futuro Como él es Omnisciente Mira a las personas Y Mirando hacia el futuro Él sabe Cuáles personas Van a aceptar El evangelio Y entonces Fulanito va a aceptar El evangelio Menganito no Bien Entonces yo escojo A fulanito Porque sé que en el futuro Cuando escuche Las buenas nuevas Del evangelio Él creerá en Cristo Y se arrepentirá De sus pecados Eso es lo que algunos creen Dios escoge A los que Él sabe Que escogerán A Cristo De hecho Los que piensan así Apelan A textos Como Romanos 8.29 Romanos 8.29 Dice Porque a los que antes Conoció También los predestinó Para que fuesen Hechos Conformes a la imagen De su hijo Y ellos dicen ¿Ves? Aquí está A los que antes Conoció Los predestinó Es decir Primero los conoció Primero supo Que ellos Iban a escoger A Cristo Y después de saber Lo que ellos Iban a hacer Con el evangelio Entonces Dios Los ordena Para la vida eterna Los predestina Si Dios ve Que la persona Creerá Lo predestina Para ser como Cristo Y ser parte De la familia de Dios Si por el contrario Dios En su omnisciencia Ve Que la persona Se va a mantener En incredulidad Entonces no lo predestina No lo escoge Esta manera De pensar Podría Llamarse La elección Condicional Dios Escoge Pero de forma Condicional Con la condición De que la persona Escoja A Cristo El factor Decisivo Aquí Según las personas Que piensan De esta manera Es finalmente La decisión Libre del hombre El hombre Es el que Finalmente Decanta La balanza El factor Decisivo Es el hombre Es decir Si Dios Escogió a Moisés Por ejemplo Es porque sabía Que Moisés En un punto De su vida Iba a escoger A Cristo Iba a preferir A Cristo A los tesoros De los egipcios Y si Dios No escogió A Faraón Es porque sabía Que Faraón Iba a endurecer Su corazón Hacia Dios Me vais siguiendo Si Este modo De pensar Propone Que la salvación Finalmente Es del que quiere La salvación Es del que quiere Moisés quiso Faraón no Moisés quiso Por lo tanto Dios lo escogió Faraón no No iba a querer En el futuro Dios No se tomó La molestia De escogerlo Los que piensan Así Pueden decir Si Claro Soy un escogido De Dios Pero yo debo Mi elección A mi fe Debo mi elección A mi fe A mi decisión De seguir a Cristo Si Yo soy un escogido Pero hay algo Que me hace distinto Hay algo Que me hace Que me distingue Yo tengo fe Y el no Sin embargo Sin embargo hermanos Nosotros no creemos Así Porque ese no es El lenguaje De la Biblia La Biblia No enseña Que la salvación Es del que quiere La Biblia No enseña Que el factor decisivo Y final Es el hombre Mira lo que dice Pablo Cuando escribe A los romanos En el capítulo 9 Versículo 16 Así que No depende Del que quiere Ni del que corre Romanos 9 16 No depende Del que quiere Ni del que corre Sino de Dios Que tiene misericordia El factor decisivo No es el hombre No es la decisión Del hombre El factor decisivo Es Dios Que tiene misericordia Cuando Pablo Dice que Dios Predestinó A los que antes Conoció A los que antes Conoció No está diciendo Que Dios Conociera la decisión Que iban a tomar Lo que está diciendo Es que Dios Conocía A las personas En sí Las conocía Que conocía A las personas Mismas Y este término Conoció Hace referencia No a un conocimiento Intelectual Sino más bien A un conocimiento Relacional Un amor Personal Una relación Salvadora Conocer Es En este contexto Amar De manera especial Es Inclinar El corazón Favorablemente Hacia una persona Mirar A una persona Con buenos ojos Hacer A esa A una persona El objeto Especial De la misericordia Y del favor Por ejemplo Cuando Dios le dice A Jeremías Antes que te formase En el vientre Te conocí Y te di Por profeta A las naciones No le está diciendo A Jeremías Antes de que yo Te formase En el vientre Yo sabía Cosas acerca De ti Yo sabía Lo que ibas A hacer No, no Lo que Dios Le está queriendo Decir a Jeremías Es Jeremías Antes de que yo Te formase En el vientre Ya te amé Ya te vinculé Conmigo Ya te besé Ya te escogí Para mí Ya te santifiqué Como profeta Ya quise Que tú Estuvieses En vínculo Conmigo O por ejemplo Este otro Cuando Dios Por medio del profeta Amos Se dirige a su pueblo Y mira lo que Dios Dice a su pueblo A vosotros solamente He conocido De todas las familias De la tierra De todos los pueblos Que hay en la tierra Solamente a vosotros He conocido Y uno dice Bueno Pero Dios conoce A las demás naciones No Si Las conoce Pero en este En este pasaje Conocer es Vincularse En amor Es decir Hay muchos pueblos Sobre la tierra Le dice Dios A su pueblo Pero de entre Todos los pueblos De entre toda la familia Yo he puesto Mi amor especial En ti Eso Eso es lo que quiere decir A los que antes Conoció También los predestinó Es decir A los que Dios Amó Con un amor Especial Los predestinó Para que fuesen Hechos Como Cristo Por tanto La fe No es la causa De la elección Es al contrario La fe salvadora Es la consecuencia De haber sido elegidos Y menos mal hermanos Que es así Menos mal Porque es Nuestra única esperanza Que Dios Se mueva así En nuestra única manera De poder salvo De poder ser salvo Si Dios Hubiese establecido Que la fe Fuese una condición Para la elección No tendríamos Ninguna esperanza Nadie puede venir Al Padre Dijo Jesús Perdón Nadie puede venir A mí Si el Padre No le trae Nadie puede Venir a mí Nadie puede Nicodemo Se acerca a Jesús Y le dice Rabí Sabemos que vienes De Dios Porque nadie puede Hacer las obras Que tú haces Si Dios No está con él Y Jesús Le dice Espera Nicodemo De cierto De cierto Te digo Si no naces De nuevo No puede No puede Nicodemo No puede No puede Nicodemo Está muerto En delitos Y pecados Totalmente insensible Si no naces De nuevo No puede Esto vamos a verlo Posiblemente Mañana Si claro Es verdad Que Moisés Quiso Y Faraón No quiso Y las decisiones Tanto de Moisés Como de Faraón Fueron Fueron decisiones Reales Decisiones Significativas Decisiones Que tuvieron Consecuencias Eternas Eso es verdad Pero Moisés No puede Jactarse De ello Moisés No puede Decir Que él En sí Mismo Tenga algo Que Faraón No tiene Que tienes Que no hayas Recibido Dice Pablo Cuando escribe A los corintios En su primera En su primera carta Quien Quien te distingue Que tienes Que no hayas Recibido Y si lo recibiste Porque te glorías Como si no lo hubieras Recibido Ninguno Ningún creyente Puede decir A los demás Bueno yo tengo Algo que me distingue Yo tengo fe Y tu no Y el apóstol Pablo Te diría Y porque tienes fe Que tienes Que no hayas Recibido Que tienes Que te distinga De Faraón Que te distinga Del anticristo Que te distinga De Judas Iscariote Si hay fe en ti Por supuesto Tu quisiste Tu viniste a Cristo Pero porque Porque Dios Antes de decir Sea la luz Te ordenó Para vida eterna En amor De manera libre Y soberana Bendito sea el nombre Del Señor Moisés creyó Moisés dejó Egipto Prefiriendo ser maltratado Con el pueblo de Dios Que gozar de los deleites Temporales del pecado Pero cada paso De fe Que él dio Tuvo su origen Y su raíz En la misericordia divina Lo hizo porque Estaba ordenado Para vida eterna Formaba parte De ese pueblo Que en las entrañas De la eternidad El Padre Le regaló al Hijo El Padre dio Al Hijo Un pueblo Donó al Hijo Un pueblo Y Jesús En su oración sacerdotal En Juan capítulo 17 Hizo referencia A ese pueblo A esa compañía Feliz Bienaventurada Él orando al Padre Antes de encarar la cruz Dijo Padre He manifestado Tu nombre A los hombres Que del mundo Me diste A las personas Del mundo Que me diste Tuyos eran Y me los diste Y han guardado Tu palabra Escucha esto Padre He manifestado Tu nombre A las personas Que del mundo Me diste Eran tuyas Y me las diste Eran tuyas Y me las diste Me las diste Padre Me las diste Ahí está la clave De todo Ahí está la clave De todo Padre Me las diste Ese es el punto Donde se ancla Toda la salvación El Padre Miró a la humanidad En su pecado Y viendo A todos los hombres En su pecado El Padre No miró A todas las personas De la misma manera Dios Padre Tenía derecho De condenar A todos Si o no Todos los hijos De Adán Se han pervertido Han escupido En la cara De Cristo Y Dios Padre Tiene derecho Hubiese tenido Como ayer Nos decía Moisés Al término De su mensaje Dios podía Haber tirado Todas esas manzanas Podridas Al cubo De la basura ¿Y qué hubiéramos Tenido que decir Nosotros Si Dios Hubiese condenado A toda la raza humana Pues lo único Que podríamos haber dicho Es bendito sea El nombre del Señor Punto final Bueno en realidad No lo hubiésemos Dicho nosotros Lo hubieran dicho Los ángeles Pero Dios No condenó A toda la raza humana Ahora Dios Dios también tenía derecho Y tenía poder Suficiente Para haber salvado A toda la raza humana Para haber escogido A cada persona Sin excepción A cada persona De la raza humana Haberlo vinculado A Cristo Y haber hecho A todas las personas Que han respirado En esta tierra Haberlas hecho Herederas del cielo Dios tenía derecho Y Dios tenía poder De salvar a todos ¿Sí o no? Pero no lo hizo ¿Y qué vamos a decir a eso? Bendito sea El nombre Del Señor Por razones Que solamente Él conoce Razones que no son Caprichosas Sino buenas Y justas Dios decidió Escoger a unos Como vasos De misericordia Y pasar Por alto A otros A fin de mostrar En ellos Su justicia ¿Y qué vamos a decir a eso? Bendito sea Su nombre Dios ve a toda La raza caída Y Él decide Escoger a uno Para hacerlo Los herederos De la gloria Y a otros Sencillamente Los pasa por alto Miró a algunos Y aunque no Y aunque no eran Amables Los amó Y amándolos Se los entregó Al Hijo Se los dio Como un regalo Al Hijo Y este consejo Eterno Y misterioso Es el fundamento De todas las bendiciones Esa es la raíz De la fe Esa es la raíz Del arrepentimiento Esa es la raíz De la santificación Esa es la raíz De la glorificación Esa es la raíz De todas las bendiciones Que vienen después Por supuesto hermanos Que la fe Es una condición Para la salvación final La fe Es una condición Para la salvación final Por ejemplo La fe Es una condición Para la justificación Justificados pues Por la fe ¿Qué viene primero? La fe Y después La justificación Que es un veredicto Que Dios da Donde nos declara Justos Delante de sus ojos O sea La fe Es una condición Para la salvación final Pero la fe No es Una condición Para la elección La elección No es condicional La elección Es Incondicional Así que esta Es la segunda Gran verdad Que hemos establecido En esta tarde La primera es Dios elige Para salvación La segunda Gran verdad Es La elección Es Incondicional Muy bien Mientras algunos dicen Yo debo mi elección A mi fe Gracias a mi fe Soy un elegido Nosotros decimos Yo debo mi fe A mi elección Gracias a mi elección Tengo fe Uno de los ejemplos Más claros En relación A esto Es el trato Distinto El trato Diferenciado Que Dios tiene Para con Jacob Y Esaú En Malaquías Capítulo 1 Dios le dice Al pueblo Yo sé amado Y dijisteis ¿En qué? ¿Cómo? ¿En qué nos has amado? Y el Señor responde ¿No era Esaú Hermano de Jacob? Y amé a Jacob Y a Esaú Aborrecí ¿Has visto Lo que ha dicho Dios? El pueblo le está diciendo ¿En qué? ¿En qué nos has amado A nosotros? Y Dios le dice Jacob y Esaú ¿No eran hermanos? Eran hermanos ¿No? Y sin embargo A Jacob Amé A Esaú No A Esaú Aborrecí Hermanos Cuando Jacob Y Esaú Se formaban Todavía en el vientre De su madre Rebeca Dios anunció Que el mayor Sería el siervo Del menor Que Jacob El menor Tendría El beneplácito De Dios Dios lo iba A mirar bien Dios lo iba A bendecir Y sin embargo No iba a hacer Lo mismo No iba a tratar De manera igual A Esaú ¿Por qué? Porque Dios Así lo quiso En la eternidad Hermanos Dios hizo Una elección Eligió a Jacob Para que fuese salvo Y para que disfrutara La vida eterna Y dejó A Esaú Que sufriera Las consecuencias De sus propios pecados Yo no estoy diciendo Que Dios Obró mal En el corazón De Esaú Yo no estoy diciendo Que Dios Empujó A Esaú A la condenación No, no Dios sencillamente Lo pasó por alto Dios sencillamente Dejó a Esaú Seguir El curso De sus propios pecados No, no, no Hizo nada Para remediar El desastre Sin embargo Si operó De manera eficaz De manera activa En el corazón De Jacob Para salvarlo Y hermanos Según Pablo En el capítulo 9 De Romanos Dios pronunció Esa sentencia Que el mayor Serviría Al menor Cuando todavía No habían nacido Os leo este versículo Romanos capítulo 9 Versículo 11 Dice No habían aún nacido Ni habían hecho aún Ni bien Ni mal Para que el propósito De Dios Conforme a la elección Permaneciese No por las obras Sino por el que llama Dios lo hizo así Cuando todavía Estaban en el vientre De Rebeca Para que quedase Clarísimo Que Dios No estaba basando Su decisión En algo En algo Que Jacob Hubiera hecho O en algo Que Esaú Hubiera hecho No, 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 no Porque Dios Quiere que El factor decisivo Sea su Libre Decisión Su soberanía Su soberanía Ya está Amé a Jacob ¿Por qué? Una vez consulté Una Biblia de estudio Que me habían regalado Y estaba en este pasaje Y consulté las notas A ver qué dice Este comentarista A Jacob Amé Y entonces Leí la nota Que decía literalmente Y amé a Jacob No se refiere A una elección Arbitraria Dice él El Señor Amaba a Jacob Porque Jacob Lo amaba A él No digas amén El Señor Amaba a Jacob Porque Jacob Lo amaba A él No No Ese no es El lenguaje De la Biblia Jacob No amaba Jacob No había nacido No había nacido No había hecho Ni bien Ni mal No fue Jacob El que echó A andar La rueda Del carro De la salvación La salvación Es del Señor Es Dios El que toma Siempre la iniciativa Si Si fuese así Como este hombre Dice Entonces Dios Tendría que hacer Entonces Dios Tendría que decir Yo le amo a ellos Porque ellos Me amaron a mi primero Pero es al revés Nosotros le amamos a él ¿Por qué? Porque él Nos amó A nosotros primero Dios Nunca Da una respuesta Condicionada La Biblia No conoce Ese lenguaje Amé a Jacob ¿Por qué? Porque lo quise así ¿Y qué vio Dios En Jacob? Otra vez Dios no miró A Jacob Dios se miró A sí mismo Encontró En sus propias Entrañas Las motivaciones Para amar a Jacob Y por cierto No fue una decisión Arbitraria Como dice este comentarista Es una decisión Libre Y soberana Justa Buena Y hermosa Aunque nosotros No entendamos Todo ese misterio Dios amó A Jacob Y sin embargo No hizo lo mismo Con Esaú En una ocasión Creo que fue al Pastor y predicador Spurgeon Después de predicar Este pasaje Una señora Se le acerca Muy irritada Y le dice Pastor No entiendo esto No entiendo Me irrita Me escandaliza No puedo entender Este versículo ¿De qué habla hermana? Esto de que A Jacob Amé Y a Esaú Aborrecí ¿Y qué es lo que le irrita? ¿Y qué es lo que le escandaliza? ¿Qué es lo que no entiende? Bueno Eso de que Amé a Jacob Pero lo que me escandaliza A Esaú Aborrecí ¿Cómo puede Dios Amar a Jacob Y aborrecer? Y Spurgeon Le dijo Bueno En realidad Si es escandaloso El texto Pero lo que a mí Me escandaliza Lo que a mí Me confunde Es la primera parte A Jacob Amé Eso es lo verdaderamente Asombroso De ese texto A Jacob Amé Es fácil de entender Que Dios Aborrezca a Esaú Lo verdaderamente Sorprendente Es que Dios Ame a Jacob Eso es lo verdaderamente Sorprendente Así que hermanos La elección Es incondicional Y es la verdadera raíz De la fe salvadora Presta atención A este texto Y advierto Que este texto Puede herir De muerte Tu orgullo Dice que rodearon En Juan capítulo 10 Versículos 24 Al 26 Dice que le rodearon Los judíos A Jesús Y le dijeron ¿Hasta cuándo Nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo Dínoslo abiertamente Jesús le respondió Os lo he dicho Y no creéis Las obras que yo hago En nombre de mi Padre Ellas dan testimonio De mí Y ahora atento Pero vosotros No creéis ¿Qué dice? Fuerte ¿no? Vosotros no creéis Porque no sois De mis ovejas Así que tenemos Un grupo de religiosos Delante del Dios Encarnado Y sin embargo No creen ¿Y por qué no creen? Bueno Porque no quieren creer ¿Y por qué no quieren creer? Bueno Porque como dijimos ayer Están muertos en pecado Son esclavos impotentes Del diablo Son esclavos De sus propias pasiones Están bajo la ira De Dios Pero Jesús Aunque se entristece Al ver la condición De ellos No se extraña No se extraña Y les dice No creéis Porque no sois De mis ovejas A ellos No se les ha concedido Que se arrepientan Dios los ha pasado Por alto No están Entre aquellos Que Dios Conoció De antemano Nunca los conoció Dios No los eligió A ellos Para darlos Al hijo Y por eso No quieren creer Y por tanto No pueden creer Ahora Si el texto Dijerse Vosotros No soy De mis ovejas Porque no creéis Vosotros No soy De mis ovejas Porque no creéis Nadie tendría Problema Con ese texto Eso dejaría El orgullo intacto Al fin y al cabo El hombre Sería El factor decisivo El hombre Sería Quien escoge Finalmente La salvación Está en mis manos Si yo creo Seré su oveja Y si no creo Pues no seré su oveja Pero lo que el Señor Está diciendo aquí Es algo diferente Vosotros no creéis Porque no soy mis ovejas Si fuerais Se os concedería Al creer Si fuerais Seríais enseñados Por Dios Si fuerais El Padre Os revelaría El Padre Os traería A mí Porque mis ovejas Porque mis ovejas Oyen mi voz Y me siguen Es fuerte esto Así que Hermanos Nos acercamos A la recta final De esta primera sesión Dios En primer lugar Elige para salvación Esa es la primera verdad Que hemos establecido Dios elige para salvación Segunda verdad La elección Es incondicional No en base A una fe prevista Sino en base Sencillamente Al deseo De Dios Y esto nos humilla Y a veces Nos irrita Incluso Nos puede enfurecer Porque nos gusta pensar Que nosotros Tenemos el control Pero no es así Más bien Nosotros somos Como el barro En manos del alfarero El artesano Puede darle al barro A la arcilla La forma que quiera El barro No tiene ningún derecho De pedirle explicaciones Al alfarero Y sabes Yo he visto personas Que ante estas verdades Se levantan Y dicen No es justo No es justo Dios no puede amar A Jacob Y aborrecer a Esaú No es justo No es justo Que ordene Para vida eterna A uno Y no ordene Para vida eterna A otros ¿Y por qué no? ¿Por qué no es justo? En serio hermano ¿Por qué no es justo? ¿Quieres justicia? Justicia pide Lo justo Es la condenación Para todos ¿Por qué no es justo? Si Dios A algunos Les da Lo que merecen Y a otros Los llena de gracia Y los salva Y se los da al hijo Como una esposa ¿Por qué no es justo? ¿Qué injusticia Comete Dios ahí? ¿Dónde está la injusticia? Pensamos que es injusto Porque tenemos Un concepto Demasiado elevado De nosotros mismos Mira lo que dice El escritor de Hebreos En el capítulo 2 Dice Ciertamente Dios No socorrió A los ángeles Sino que socorrió A la descendencia De Abraham En otras palabras Dios No diseñó Un plan de redención Para los demonios Hubo ángeles Que tenían Una altísima dignidad Que pecaron Se rebelaron Contra Dios Pero Dios Nunca diseñó Un plan de redención Para los demonios Los pasó por alto Dios diseñó Un plan de salvación Para los hombres ¿Alguno de vosotros Se ha levantado Alguna vez Y ha dicho No es justo No es justo Que Dios Ame a los hombres Y no ame A los demonios ¿A que no? Pues lo mismo Dios tiene misericordia Del que tiene misericordia Y Dios decidió Darle a los demonios Lo que los demonios Merecían Pero Gloria sea su nombre Decidió No dar No darnos a nosotros Lo que merecíamos Sino darnos a nosotros Lo que su hijo amado Merecía Mira hermano Cuando Pablo enseñaba El evangelio Él sabía Que cuando algunos Le escucharan Iban a protestar Diciendo No es justo Pablo sabía Que cuando él Predicase el evangelio Habría algunos Que pensaran así Eso no es justo Por eso Cuando Pablo enseña Cuando Pablo está Escribiendo a los romanos Y cuando Pablo cita El pasaje de Malaquías A Esaú A Jacob Amé A Esaú A Borresí Enseguida se anticipa A la reacción De sus lectores Y entonces Él dice En el versículo siguiente ¿Qué pues diremos? Romanos 9 Versículos 14 Al 24 ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia En Dios? Ahora Estaba pensando Si el comentarista De la Biblia Que os he citado antes Ese que decía Que Dios amaba A Jacob Porque Jacob Le amaba a él Si el comentarista Predicase el evangelio Ese comentarista Nunca se verá Confrontado Con esa crítica Cuando 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 alguien Que piensa así Predica el evangelio No va a encontrar nunca Que el otro le dice Eso no es justo Por usar estas etiquetas Que a mí no me gusta mucho Pero bueno Para que nos entendamos Cuando un arminiano Predica el evangelio Nunca tiene a nadie Enfrente Diciéndole Eso no es justo Pero cuando Pablo Predicaba el evangelio Si sabía Que tendría gente Delante Diciendo Eso no es justo Y entonces Pablo dice ¿Qué pues diremos Que hay injusticia En Dios? En ninguna manera Pues a Moisés dice Tendré misericordia Del que yo tenga Misericordia Y me compadeceré Del que yo Me compadezca En otras palabras Voy a tener misericordia Del que yo quiera Tener misericordia Y voy a derramar compasión En aquel Sobre el cual yo quiera Derramar Mi compasión Así habla Dios Así que no depende Del que quiere Ni del que corre Sino de Dios Que tiene misericordia Porque la escritura Dice a Faraón Para esto mismo Te he levantado Para mostrar en ti Mi poder Para que mi nombre Sea anunciado Por toda la tierra De manera que De quien quiere Tiene misericordia Y al que quiere Endurecer Endurece Cuando la Biblia dice Que Dios Endurece Lo vuelvo a repetir Porque no quiero Que aquí haya Ningún malentendido No es que Dios Opera el mal En el corazón De esa persona Es que Dios Lo deja a su suerte Si yo lanzo una piedra Desde un sexto piso O desde un barranco Esa piedra va tomando velocidad Si o no Si no hay ninguna fuerza Si yo no Si yo no detengo La piedra en su caída Con la inercia La piedra se va a precipitar Con cada vez más fuerza Y se va a estrellar Contra El suelo Cuando Cuando la Biblia dice Que Dios Endurece Es eso Las personas En su pecado Pues Van lanzadas Hacia la condenación Y a menos que Dios Intervenga Con una fuerza mayor Llamada gracia Pues Aquello va a terminar En desastre En completa ruina En completa condenación Cuando Dios Cuando la Biblia dice Endurece Es que Dios Sencillamente Deja que el proceso Siga su curso Y cada vez Gana más velocidad Y eso fue lo que le pasó A Faraón Cada vez ganó Más velocidad Cada vez su corazón Era más hostil Más duro Más recalcitrante Contra Dios Una vez estaba yo Solía hacer algunos retiros Para estar orando Buscando al Señor A principios de año Y a principios de 2012 Algún día De los primeros días de enero Estaba yo caminando Por la montaña En Granada Aunque yo soy de Córdoba Me iba a Granada A casa de un pastor amigo Y ahí estaba buscando yo al Señor Y estaba meditando Acerca de la elección Y yo estaba luchando Con estos conceptos No los terminaba De agarrar bien Me molestaban un poco Y entonces Yo estaba meditando En este pasaje Que acabo de leer Que pues diremos Hay injusticia en Dios Y luego más adelante Dice de manera que A quien quiere De quien quiere Tiene misericordia Y a quien quiere Endurecer Endurece Y estaba yo pensando En esa declaración Dios De quien quiere Tiene misericordia Y yo caminando Y a quien quiere Endurecer Endurece O sea que Dios Cumple su Su buen propósito En uno Y cumple su buen Propósito En otro Y entonces yo me pregunté Y entonces ¿Por qué Dios Si quiere endurecer A uno ¿Por qué Dios Luego le echa la culpa Por ser duro? ¿Acaso no es esa Su voluntad? Y digo Bueno Sigamos leyendo Y me encuentro Con esto Porque yo Realmente No recordaba Cómo seguía el pasaje Y me encuentro con esto Pero me dirás ¿Por qué Pues sin culpa? Exactamente Lo que yo estaba pensando Y yo le digo A Dios En mi mente En ese diálogo Con Dios En esa pelea Con Dios Exacto Dios ¿Por qué entonces Le echan la culpa? Si tú has querido Endurecer a Faraón Lo quieres endurecer Él se endurece Y luego lo culpas ¿Por qué entonces Sin culpa? Porque ¿Quién ha resistido Su voluntad? Dice el texto Y yo estaba en eso Y digo Sigamos leyendo Porque quiero Mi corazón estaba Queriendo una respuesta Sincera Yo estaba luchando Con eso Es duro Medicina difícil De tragar Y sigo leyendo Más antes Hombre ¿Quién eres tú Para que alterques Con Dios? Aquello fue una bofetada ¿Tirá el barro Al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad El alfarero Sobre el barro Para hacer de la misma masa Un vaso para honra Y otro para deshonra? Aquello me sentó Como un golpe en la boca Y tengo que reconocer Para mi vergüenza Que me molesté con Dios Dios tiene misericordia De uno A otro se endurece Pero si Dios Endurece a alguno Los deja en su suerte No opera gracias Para salvarlos ¿Por qué entonces Los inculpa? Señor ¿Por qué los inculpa? ¿Cómo funciona esto? Leo en la Biblia Creo que Dios Dios me va a dar la respuesta Y en lugar de darme La respuesta Lo que Dios me dice es Que se calle el barro Que se calle Que se calle el barro Silencio Israel No te voy a dar la respuesta Te basta esto Yo soy el alfarero Yo hago con la vasiga Lo que quiero Unos vasos para honra Otros vasos para deshonra Y tú Guarda silencio Y honestamente hermano Lo digo de nuevo Para mi vergüenza Yo le dije al Señor En mi mente Y claro Yo estaba solo Y no me voy a poner aquí A hablar En voz alta Pero Aunque bueno Muchas veces lo hago Pero en mi mente Yo le dije al Señor Señor Molesto eh Molesto La Biblia tiene más de mil páginas No le podía haber puesto Una más Y no lo hubiese explicado Convenientemente Pero justo cuando Cuando pensé aquello Me sentí tan sucio Tan mal Era como si yo estuviera Poniendo a Dios En una silla Y diciendo Me explica las cosas Bien explicada Y me di cuenta Y me di cuenta Que yo no tengo Ningún derecho De evaluar a Dios No tengo derecho A pedirle explicaciones A Dios Él es Dios Yo soy el barro Él es Dios Yo debo adorar Yo debo guardar silencio Dios no me dio La respuesta Pero hermanos Dios no me dio La respuesta Porque su silencio Es lo que yo necesito Yo no necesito Atar todos los cabos Tener todas Las cosas Bien cuadradas En mi mente Yo necesito Confiar en Dios Guardar silencio Adorar Delante de esta zarza Que arde Y no se consume Y no sé explicar aquello Pero me quito La sandalia Me tiro al suelo Y adoro Al Dios viviente Que arde En esa zarza Yo no tengo derecho A poner examen A Dios Dios no tiene Que darme explicaciones Por eso enseguida Le dije Perdón Señor Perdón Perdóname Perdóname Sea Sea Señor Como tú quieras Amén Señor Amén Y que Sigue diciendo El pasaje Dame solamente Tres cuatro minutos más Y que Si Dios Queriendo mostrar Su ira Y hacer notorio Su poder Soportó con mucha paciencia Los vasos de ira Preparados para destrucción Y para hacer notoria La riqueza de su gloria La mostró Para con los vasos De misericordia Que él preparó De antemano Para gloria Y que Y que Y que Pues que Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Amén Señor Pero enseguida Cuando Cuando me doblegué Cuando el Señor Me venció Cuando el Señor Me descoyuntó El muslo Cuando dije Mi amén Más sincero Enseguida pensé Y mis hijos Mis hijos Señor Mis hijos Son elegidos No son elegidos Mis hijos Y enseguida Como si fuera un susurro Del Señor En mi oído Me di cuenta Que era mucho mejor Confiar En su soberanía Que en mi habilidad Para predicarle El evangelio A mis hijos Me di cuenta Que confiar En mi habilidad Para predicarle El evangelio A mis hijos Era una locura Este pobre Pequeño Débil Vaso de barro No puedo confiar En mi habilidad Yo no voy A ser capaz Pero Señor Descanso En tu absoluta Libertad En tu soberanía Completa Para la salvación De mis hijos Y de repente Paz Paz Un baile En mi corazón Y paz No hay injusticia En Dios hermano No hay injusticia En Dios Los escogidos Reciben misericordia Los no escogidos Reciben justicia Pero nadie Recibe injusticia ¿Cómo te sientes Delante de esta verdad Imponente Que acabamos de ver? ¿Es posible que alguno Este luchando? ¿Es posible que alguno Tengan muchas preguntas? Y es legítimo Que tengamos preguntas Es legítimo No es legítimo Que nos enfademos Con Dios Eso no Eso es pecado Pero es legítimo Que tengamos preguntas Y vamos a tener Un panel de preguntas Y podemos hacerla Pero quiero terminar Diciéndote ¿Cómo se sentía Jesús Delante de esta verdad? Nuestro Señor Jesús Cuando veía La salvación De algunos Y cuando veía El endurecimiento Y la reprobación Y la condenación De otros En una ocasión Jesús levanta Los ojos al cielo Y dice Te alabo Padre Te alabo Padre Te alabo Padre Porque escondiste Estas cosas Bueno Te alabo Padre Señor del cielo Y de la tierra Soberano Dios Porque escondiste Estas cosas De los sabios Y entendidos Y las revelaste A los niños Si papá Si Abba Si Padre Porque así Y te agradó Así lo quisiste hacer Te das cuenta Jesús alababa Al Padre Por la salvación De los salvos Pero también Alababa al Padre Por la reprobación De los que se pierden Te alabo Porque hay gloria Cuando tú revelas Y te alabo Porque hay gloria Cuando tú escondes Te alabo Porque escondiste ¿Cómo? Si Te alabo Porque escondiste Porque Dios Tiene gloria También No solo En la salvación De los salvos También Dios Tiene gloria En la condenación De los que se pierden Así que Dios elige Para salvación Primera verdad Segunda verdad La elección Es incondicional Tercera verdad Todo lo que Dios Hace Es perfectamente justo No hay Injusticia En Dios El Señor El Señor Es perfectamente justo Y maravillosamente Misericordioso Por lo tanto Quiero invitarte A que terminemos A que terminemos Así Como Jesús Te alabo Padre Te alabo Padre Amén Sea Sea Señor Yo soy el barro Tú eres el Dios Soberano Y mira hermanos Cuando uno dice Amén A estas cosas Cuando uno se quita El sombrero Y presenta Sus respetos Al Dios Soberano Presenta Reverencia Al Dios Soberano Cuando uno pone Su boca En el polvo Inclina su corazón En verdadera humildad Paz Paz Vamos a terminar Adorando Al Señor Ves en ti Frutos de arrepentimiento Adora a Dios Que te escogió Antes de decir Sea la luz Ves en tu hermano Frutos de arrepentimiento Pues alaba al Señor Adóralo Y en la muerte De los impíos Llora Llora Porque Es para llorar Porque Dios No quiere la muerte Del impío Dios no se goza En el castigo Pero también Alaba Y adora A Dios Porque hay gloria Para Dios Aún en la muerte Del impío Y después de considerar Su elección Soberana Dile Señor Tú me has amado A mí primero Déjame que yo Responda A tu amor Con amor Enciéndeme Incéndiame El corazón Con esta doctrina Cautívame Déjame ver Tu entrañable Misericordia Y que yo me enamore Como nunca antes De ti Y luego descansa Hermano Fíjate Lo que te voy a decir No sé si tú tienes Un cáncer Que te está pudriendo Por dentro Puede ser Todos nosotros Nos estamos desgastando De una o de otra manera No sé si tú tienes Una crisis Emocional Familiar No sé No sé en qué situación Estás Puede ser que Estés en una situación Que te agobia No sabes cómo se arma Ese rompecabezas No sabes cómo No sabes lo que tienes que hacer Sencillamente estás perplejo Pero sabes qué Antes de decir Sea la luz Dios te escogió En Cristo Te vinculó al Hijo Y te hizo heredero De la vida eterna Paz hermano Pon tu cabeza Sobre la almohada Esta noche No importa Si no sabes Armar el rompecabezas No importa Dios puede sanarte Ese cáncer Pero a lo mejor No lo hace Pero lo que sí va a hacer Es llevarte a la patria Llevarte a la gloria El conocer La elección de Dios Nos hace estar tranquilos Nos hace estar seguros Si soy famoso Si soy conocido Si soy querido Si soy odiado Si soy traicionado Si soy el hombre más popular De Shela O si soy el más despreciado De Shela ¿Qué más da? Dios me amó Dios me escogió Dios me ha vinculado En Cristo para siempre Soy amado No hay un solo cristiano desgraciado Cristiano desgraciado Es como decir Hielo frito ¿Qué es un hielo frito? Hielo ¿Se entiende esa expresión? Hielo frito Es una contradicción de términos Bueno pues cristiano desgraciado También es una contradicción de término O un cristiano Es una persona bendecida Porque ha sido escogida En Cristo Jesús Para la salvación Y es más Predica hermano Predica 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 con intrepidez Y esperanza ¿Por qué? Porque la elección Es la garantía De que habrá éxito En la evangelización Mis ovejas Oyen mi voz El apóstol Pablo dijo Todo lo soporto Por amor de los escogidos Él sabía Que Dios tenía pueblo Tenía escogidos Y que cuando él Pronunciara La buena noticia Del evangelio Dios Abriría los oídos De aquellos Que en las entrañas De la eternidad Fueron dados al hijo Y por último Si tú estás aquí Diciendo Si tú estás aquí Todavía no has venido A Cristo Todavía no has rendido Tu corazón al Señor No te excuses Ah bueno Entonces ya está Seguro que yo no sé Sí Por eso yo no me he entregado Porque no soy un elegido No, no te excuses Ven al Señor Ahora mismo Vamos a cantar una canción Y mientras cantamos Dile Señor Me rindo Reconozco Reconozco tu nombre Tú has muerto en la cruz Por mis pecados Me arrepiento Abandono Renuncio a mi mundo Renuncio a mi pecado Renuncio a Satanás Me entrego a ti Creo en tu nombre Porque el Señor Ha dicho Al que a mí viene No lo he hecho fuera Adoremos al Señor No lo he hecho fuera